En Villa Luz, Uriaga, una discusión terminó en muerte. ¿Por qué? La víctima es un joven de 19 años, papá de dos chicos. Estamos con Gonzalo Asís. Gonzalo, esto fue un crimen muy salvaje, muy violento. Esto pasa el sábado a la tarde, una discusión aparentemente por un hecho de tránsito que termina con la vida de este pibe de 19 años. Y el que me está acompañando acá, con quien vamos a empezar a caminar, es Mauricio, es el papá de Lautaro. Mauricio, yo te propongo que empecemos a caminar. Me vas contando un poco la historia, vamos a ir hasta el lugar donde pasó todo. Haceme un relato, si podés, entiendo tu dolor, lógicamente, como vos puedas, para poder explicarle a la gente que está viendo la tele en este momento qué pasó el sábado a la tarde. Bueno, el sábado a la tarde mi hijo estaba trabajando, nosotros vendemos sábana en la calle, ese tipo de cosas, vamos a pagar. Y bueno, después vamos a cobrar, ¿no? Y estaba mi hijo trabajando con un compañero, y a las dos de la tarde pasó por acá por mi casa, a dos y media, a tres, no sé exacto el horario. Pasó a tomar un vasito de agua, yo vivo acá a 20 metros. Y no estábamos nosotros, yo estaba en otro lado. Y mi hijo para acá, en esta esquina, y esperando el semáforo que se ponga en verde. Él estaba arriba del auto. Claro, estaba manejando un Renault 9, estaba cobrando, haciendo su trabajo, vendiendo sábana. Y para acá, y cuando se pone en verde el semáforo, él avanza y viene un tipo de allá, rápido, a lo gomazo, como quien dice. Y bueno, se llegan a pasar muy cerca, o a rozar casi. Hay una discusión de tránsito, una escalada violenta en ese momento. Pero bueno, se podría haber puesto punto final ahí. Se discuten, se agreden. El tipo para delante de mi hijo y le tira una doquina, le tira un ladrillo, una piedra, porque allá ves que hay un... Allá hay un container con piedra, todo. Ahí mismo fue. Perdóname, fue entonces acá a media cuadra. La discusión arranca acá en la esquina, pero terminan parando ahí después de lo que fue el incidente, digamos. Terminan ahí en el container, acá a media cuadra. Mi hijo iba ahí a cobrar a la señora. Él no paró para pelear. Él paró porque estaba trabajando y tenía que cobrar ahí. Entonces el otro para adelante y le agarra y le tira una piedra al auto. Entonces hay una escalada de discusión, violencia ahí. Y bueno, medio que termina todo ahí y los tipos se van. Entonces mi hijo continúa haciendo su trabajo. Grande la sorpresa que al rato vienen estos dos tipos, uno con un cuchillo en la mano y con piedra, y bueno, lo agreden entre los dos. Y bueno, le abrieron la cabeza con una doquín, le aplastaron la cabeza con una doquín, le metieron tres puntazos y me lo dejaron muerto ahí en la calle, acá en esta misma vereda. Mauricio, ¿quiénes son las personas? ¿Los conocen? ¿Son parientes, como se dice? No, no son parientes. No, no los conocemos. Son de acá del barrio, como cualquiera puede pasar y sabe que ahí vive esta gente. Y no, no, no hay ningún antecedente previo, nada. Fue un momento ahí de violento y no había ningún... Nada, nada. Fue una violencia que escaló a niveles increíbles y que la otra parte no supo decir, bueno, hasta acá no va y no vamos, ya fue. Volvieron con un cuchillo, me lo cuchillaron a mi hijo, me lo dejaron muerto en la vereda y además cuando estaba muerto en la vereda le seguían pegando patadas en la cabeza y todo. O sea, ¿quién esta gente fue a buscar, digamos, el cuchillo y fue a buscar el adoquín? No, no me he encontrado. Fueron, digamos, hubo una voluntad de hacer lo que hicieran. Ni hablar. Se fueron y volvieron con un cuchillo y acá habrán agarrado algún adoquín, algún ladrillo y le tiraron a él y lo desmayaron y bueno, ahí lo habían apuñalado ya, así que... Vamos a movernos un poquito, vamos a tratar de ir hasta el lugar, Mauricio, si te parece, me seguís contando un poco la historia. La pregunta que te tengo que hacer, digamos, para poder seguir con esta crónica es, ¿qué pasó con los agresores? ¿Están detenidos? Y uno está detenido y el otro está prófugo. Hasta ahora no tengo novedades oficialmente de que lo hayan agarrado o se haya entregado. Mauricio, decime, por la persona que quedó detenida, ¿qué sabemos? ¿Qué edad tiene, tiene antecedentes? ¿Qué te dijo la policía o la justicia? La verdad es que no sé mucho, la policía me dijo que ya había uno detenido, que, bueno, que había muchos testigos que lo señalaban. Gonzalo. Y, bueno, el otro que está prófugo también los testigos lo señalan que fue él, así que es una cuestión de tiempo de que se tiene que entregar el tipo porque lo que hizo no tiene nombre y lo tiene que pagar. Hola, Mauricio, si te acercó un fiscal, alguien de la justicia, ¿tenés algún tipo de contención después de esta locura que estás atravesando? Lamentablemente, con un dolor enorme, no me quiero ni poner en tu piel. Mira, yo no hemos tenido ninguna asistencia psicológica, nada, no, no, no se acercó nadie, pero debo decir que yo no estuve acá. Sé que estuvo el fiscal trabajando y demás, pero nosotros no estuvimos cuando estuvimos en el hospital hasta alta hora de la noche con el cuerpo de mi hijo. Él quedó tirado acá, ayer estuvimos con mis... Acá, acá mismo. Acá está la sangre. Claro. Ayer estuvimos con mi mujer, imagínese la situación, limpiando la sangre de mi hijo para que no esté acá en la vereda, baldeando con un escobillón, un cepillo, limpiando la sangre que había quedado de mi hijo. Todavía hay manchas. Él quedó tirado acá. Vino un remisero de acá a la esquina y lo llevó al hospital, pero ingresó muerto ya en el hospital. Mauricio, contame un poco de tu hijo, digamos, porque en definitiva lo más importante es él, es el recuerdo de él. Y tampoco, por favor, no es mi intención tocar donde no haya que tocar, simplemente dejarte que vos cuentes lo que tengas ganas de contar, quién era Lautaro. Lautaro era un ser de... un ser de luces, era una persona que llegaba e iluminaba donde estaba, era un ser maravilloso, un ser cascarrabia, como el padre, como yo. Él llevaba mi nombre tatuado en su brazo, yo llevo su nombre tatuado en mi pierna. Era un tipo re compañero, re laburador. Y ustedes van a ver en el velorio, que me permito decir que se realiza a once y media de la mañana, ahora a once y media de la mañana en Ruta 3 y la Vida acá en Isidro Casaragua, en una cochería muy conocida. Ustedes van a ver la cantidad de gente que va a ir ahí y ahí se van a poder dar una idea a la clase de persona que era mi hijo. Nosotros somos gente de trabajo. No, no... Nadie merece algo así. Pero me permite una licencia que yo sé que no está muy bien, pero lo quiero decir. Nadie merece algo así y menos mi hijo, que era un gran tipo. ¿19 años tenía? 19 años tenía mi hijo. Y la nena de él, dos años, va a cumplir en octubre. ¿Y hijita sola? Dos. Dos nenas. Y la nena más chica tiene cuatro meses. Dejó una familia sin papá y él vivía con su mujer y sus dos hijas y su abuelo. Vivía para ellos. O sea, trabajaba conmigo, trabaja, pero vivía para ellos, todo lo que sea necesario para ellos. ¿Son de toda la vida acá de Luzuriá? Sí, yo sé, 47 años acá y él es de allá, de Casanova, más que nada, porque allá está el abuelo y siempre se crió allá, le gustó allá. pero sí, sí, acá somos del barrio de toda la vida nosotros. ¿Gonzalo? Sí, Guille. Para que Mauricio nos cuente otra vez, ¿sólo por una discusión se desata este infierno? Algo tan irreversible, tan espantoso, que nos cuente otra vez esa cuestión. Mirá, acá Guille Lobo me transmite una buena repregunta sobre algo que vos explicaste para ampliarlo un poco. Digo, solamente una discusión de tránsito, había algo, se conocía con esta gente antes, vos creés que podría haber habido un segundo motivo. Ahora, nada justifica, por favor, por Dios, digo, ¿existía algún rencor previo, algo? Y esto va a quedar así para que lo recuerde todo el mundo, no había ningún tipo de contacto anterior. Fue un momento, ese momento, esos 20 minutos de locura, 15 minutos, yo no sé cuánto habrá sido, pero no había ningún tipo de nada anteriormente, ninguna discusión, ningún, ni saludo, porque él vivía al otro lado, nada, nada, ni siquiera los tipos que lo mataron, creo, por trascendido de los vecinos, después se enteraron que era mi hijo. Y bueno, se fueron, se salieron corriendo de acá. Ah, mirá. Mauricio, vamos a colaborar con vos, porque me imagino que estás muy interesado como cualquier ser humano en que aparezca el prófugo, digamos, que tiene sobre su espalda hoy haber matado a un pibe como tu hijo. La pregunta es, ¿qué podemos saber de esa persona como para poder colaborar un poco para que aquel que ve la televisión en este momento pueda ayudarte a que esta historia termine no bien, porque no puede terminar bien, pero sí de la mejor manera? No, seguro que no va a terminar bien, yo ahora tengo que ir a enterrar a mi hijo, esto no está preparado a nadie, ningún papá para... Y de la persona esta lo que puedo decir es que está prófuga y seguramente lo tiene, está refugiado en algún lado y seguramente no está solo. A la persona que lo tiene, que lo está protegiendo, que tenga un poco de dignidad también. O sea, esto se cortó, amigos, no da más para más, no da para más. Que se entregue y bueno, que la justicia haga lo que tenga que hacer. Nosotros no somos matones ni nada, somos gente de trabajo y lo único que pedimos es que se haga justicia. La policía estaba trabajando duro, no estaba trabajando mucho, pero hasta ahora no han logrado dar con él. Gracias, Mauricio y gracias por este ratito, sabemos que no es fácil para vos, muy amable. No, gracias a ustedes. Bueno, Mauricio es el Papa, entonces Lautaro, 19 años, dos cosas para cerrar, primero hay que ser claro con el tema judicial, acá claramente, según el relato de Mauricio, hay una palabra que define, me parece, el futuro de todo esto, que es la premeditación. Hay gente que fue a buscar un elemento para ejercer o para hacer un daño. Esto es gravísimo en el Código Penal. Y en segundo lugar, ojalá que la justicia pueda aplicar para con Mauricio lo que dice la ley de víctimas. Me quedo con esto porque la verdad que no puedo creer que lo que nos decía Guille, seguro a vos también te indigna tanto como a mí, el hecho de que nadie se acercó a asistirlo. Y gracias a Matías Baniato, a María Luján Rey y a mucha gente más, existe la ley de víctimas para que la gente como Mauricio y su familia tengan contención, un abogado, un remis que los lleve de acá para allá porque pobrecitos no tienen un mango y muchas cosas más que necesitan en este momento para poder sobrellevar el peor momento de su vida que es la muerte de un hijo. Así que lo dejamos acá, me parece que un buen cierre decir que ojalá la justicia aplique la ley de víctimas y los ayude a transitar este momento tan duro.